Ellos vendían droga a través de un muro con dos puertas blindadas y cámaras de seguridad. Así operaban los dueños de la denominada Casa Club de Peña Flor, donde tenían hasta un registro de asistencia y la droga clasificada de acuerdo a distintos precios. Con este peculiar sistema vendían droga en la denominada Casa Club de Peña Flor. Como ven imágenes, con una bandeja a través de un muro, evitaban cualquier contacto con los compradores. Con esto también lograban que no hubiera reconocimiento de quién estaba al interior del lugar y así pensaban que reducirían el riesgo de ser sorprendidos por las policías o bandas rivales, pero eso no era todo. Droga dosificada y clasificada con sus respectivos precios, lista para la venta. Lo que habla de una verdadera empresa delictual hasta con registro de asistencias. ¿Control de asistencia? Ya, pero son responsables, sí, al menos. Mantienen un aforo. Incluso les tenían considerado impreso el precio de cada una de las dosis dependiendo de la cantidad de droga y el tipo de droga. Lo que en definitiva da cuenta de la profesionalización que tenía esta banda criminal que operaba en Peña Flor. Tras una serie de denuncias anónimas, personal de carabineros llegó hasta este grupo quienes incluso y con total descaro habían cerrado con rejas una plaza pública para mantener así a resguardo el centro de operaciones. Esta verdadera fortaleza tenía cámaras de seguridad y puertas blindadas, pero luego de tres meses de investigación, nada de eso le sirvió. Culminan con un allanamiento en la tarde de ayer, que fue un procedimiento bastante exitoso que permitió la detención de cuatro sujetos que se dedicaban a la venta de droga en el lugar. Pero además de la droga incautada y de las cuatro detenciones, se logró la recuperación de un arma aparentemente a fogueo, 31 cartuchos sin percutar y dinero en efectivo. Otra vez una banda de traficantes en medio de un barrio residencial en Peña Flor. Hubo un importante procedimiento de carabineros que logró desarticular una banda criminal barrial que se dedicaba a la venta de drogas en Nueva Peña Flor. Estas balaceras encendieron la alerta hace ya algunos meses en esta comuna. En lugar, la población Las Praderas ahí, hubo una intervención que desde mayo hasta agosto dejó más de 40 detenidos y 15 armas incautadas. La Casa Club Fortaleza de Venta de Drogas, se ubicada en la población Nueva Peña Flor, distante a poco más de 4 kilómetros de Las Praderas. Un trabajo también que se ha desarrollado desde ya hace unos meses, luego que concurriéramos al Palacio de la Moneda y hasta la Dirección General de Carabineros, pidiendo el apoyo necesario también a la Fiscalía para poder sacar a los delincuentes desde nuestras villas y desde nuestras poblaciones. Trabajo coordinado que dejó esta vez a cuatro detenidos más y que lo único que busca es dar por fin tranquilidad a los vecinos de una comuna fuertemente golpeada por la droga y las balaceras y que sus habitantes solo buscan vivir en paz.